Hola Gamers, soy GranModos y bueno estoy aquí haciendo otro game play en el mapa de Noctown, es un dominio, así que bueno pues voy a escogerme la clase esta de Asecas que tiene la AK-64U y una pistolilla automatizada, y bueno vamos a ver, echamos por ahí el gasnova, venga tío ya aparece por ahí uno de la nada, que locura, que ha sido eso, que le he pitado el coche tío, que fuerte, he hecho una jornada y le he pitado el coche un dominante, brutalmente brutal, bueno bueno aparece por aquí otro, ni con el cuchillo tío, ni con el cuchillo, bueno bueno pero que es esto, pero que es esto tío, bueno bueno él lo hace a la primera y me mata, no da igual, vamos otra vez a ver, ey ey ey, que es esto que es esto, locura, 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 bueno bueno bueno, lo siento de vos cazador, hay que esperar, estoy muy solicitado, jaja, bueno y ese campeando que ni le he visto, cancha eh, donde estaba, venga, otro campeando, venga otro, ah bueno no, este es el cochecito, el cochecito es el hereje que explota y te mata, bonito, venga tío, ah vale, si le he dejado el pierdo en el suelo, bueno pero que es esto tío, masapia total, 4-7, madre mía, bueno pero que es esto tío, pero como es posible que haya lanzado nada del lado del mapa hasta el lado del mapa tío, vamos a ver, pero que es esto, eso que le veo asistenciales, venga tío no me ha pegado a ver, va mejor, tampoco se me da tan mal, quitar desde la cadera, no estoy muy habituado, pero mira que amigo este que se subía aquí encima, se quedaba aquí, entraba aquí uno y otro se lo cargaba, pero bueno, la idea es no campear, venga tío, pero si me lo he cargado, se ha visto claramente, lo habéis visto vosotros mismos, a ver, espera, voy a apuntar hacia el centro, ahí, perfecto, venga tío, no me jodas, otra vez, bueno tío, pero que patata de gameplay que estoy haciendo, alucinante, venga tío, ahí me consigo doble baja, si mira, vámonos, bueno que he hecho ahí, no me han tranquilado nada de las nuevas, venga tío, pero bueno, 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 pero que es esto tío, estoy con la K64 quemada enseguida y nada, ya no así, o sea, es que yo os digo que me voy a coger aquí, amigo este de la PM63, y vamos a ver que tal, venga, otra vez, bueno, 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 lo que es esto tío, venga, a ver, con el tío de las dos PM63, que tiene la pistolilla, creo que lo que no tengo es fundería, tío, estoy jugando en la Wii con el mando clásico y se me da un poquito mal, bueno, no, a ver, desde mi punto de vista, bueno, 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 tiro en la cabeza con las PM, tío, que guapada, bueno, bueno, qué locura, bueno, me mata ese, bueno, pues me da bien que no tengo mucha puntería, no se me da muy bien, con el mando clásico en la Wii, bueno, 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 pero que esa, ah, tú con el lanzacuete, me cago en la leche, está ahí la respuesta a mi gameplay, al quitar a la peña con un lanzacuete, y cuando aparece uno, bimba, muerto, y cuando sigamos ganando, venga, y aparece por ahí uno, me mata con el primo, ah, bueno, muy bien, bueno, está siendo un gameplay bastante bueno, sinceramente, no, sinceramente es una patata gameplay, pero bueno, 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 esto que me carga ahí al DRCXD, y por explotarlo me ha matado a mí, bueno, ya me estoy imaginando el título del vídeo, tío, muertes épicas de grandes modos, bueno, aquí aparece uno por el suelo, ¿por qué muertes épicas? porque, tío, se ve claramente, es que me están matando todo el rato con, con, bueno, bueno, y por ahí yo te digo, bueno, 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 ¿pero qué es esto, tío? me están matando todo el rato, venga, tío, 10, 21, pero, ¿qué es esto? me están matando todo el rato con, con lanzacuetes, con coches y con todo lo que puedas imaginarte, macho, bueno, venga, mira, veis, por ahí viene otro juantético, que también otro que me pide, también estoy muy solicitado, chicos, a ver, parece que les ha gustado esto de subir vídeos a YouTube, a los de, a los cómplices de aquí, de Carlos Luki, venga, tío, ¿dónde me disparan? ¿pero qué, tío? ¿pero qué dices, tío, si me he caído? no veo nada, no veo nada, un poco nervioso, me matan, no me matan, me han matado, me matan, 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 Bueno, bueno, ¿y eso qué es? Eso, bueno, pero no le he matado, macho ¿Pero qué es esto, tío? Con el daño que tienen las PEM63 Encima dos manos, macho Bueno, me había alucinado Venga, tío ¿Pero qué es esto, macho? 12-27 Bueno, chicos, lo siento por el gameplay Pero no es que 28 Lo siento mucho Por haberos hecho perder el tiempo Nah, broma, hombre Tampoco está tan mal Bueno, sí está bastante mal Pero bueno ¿Veis? Otra vez el mismo Me suelda y quita mucho Bueno, me la pega, ¿no? No, no me la pega Me hago doble baja, doble baja ¿Veis? Se mueren a destiempo, tío Venga, otro con el lanzacohetes Muertes épicas, totalmente Bueno, a ver Estoy por acoplarme yo el RPG, tío Bueno, bueno, bueno ¿Pero qué es esto? Bueno, y no aguantan a los dos Con una granada, macho ¿Pero qué es esto, tío? Aquí la respuesta ¿Por qué no me gustan tanto los Karol Kutik? La respuesta es muy sencilla Los mapas son muy pequeños No tienen absolutamente nada de táctica Todavía sí la saco Demasiados jugadores para los mapas que hay Sobre todo para Noctown Noctown es el mapa... Bueno, bueno Y me mata ¿Pero qué dices, tío? Bueno, bueno Alucinante Venga, tío No me lo cargó ¿Pero qué dices? Muerto Es que... Joder, macho A ver, a ver La partida de... 14-33 Bueno, alucinante Bueno, el peor de la partida, tío Pero... Madre mía ¿Pero qué? ¿Qué ha sido esto, tío? Me han asustado con tanto Tazo de lanzacohetes, tío 14-33 Peor de... El peor de que digo, tío Bueno, qué locura Bueno, ya sabéis Comentar, puntuar Suscribiros Y hasta el próximo video, tío